Culpable, culpable soy yo, soy el compa Mario Castro y los perdidos de Sinaloa Vieja Lo he intentado todo para hacerte feliz He dicho frase de amor para ti, y de una sonrisa recibo de ti Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos, mas mi corazón te entrego sin razón Y no necesito tu humillación Y sé que no eres tú, el culpable soy yo, por entregarte todo siempre de mal Y sé que no eres tú, el culpable soy yo, por no entender que a la fuerza no Entran los zapatos, y se amoldan a tus pies Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos, mas mi corazón te entrego sin razón Y no necesito tu humillación Sé que no eres tú, el culpable soy yo, por entregarte todo siempre de mal Sé que no necesito tu humillación Sé que no eres tú, el culpable soy yo, por no entender que a la fuerza no Sé que no necesito tu humillación Entran los zapatos, y se amoldan a tus pies Sé que no necesito tu humillación Sé que no necesito tu humillación Que no necesito tu humillación